Bueno, bueno, bueno. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Perfecta. Bueno, a Gabriel no pudimos hacerle el prep porque vino así a rueda y estaba muy malita, te subimos rápido al quirófano, ¿verdad? Sí, tal cual. Enseguida fui al quirófano y después de cuatro meses de no caminar, hoy ya me encuentro curada con una hernia bastante... Tu hernia era una hernia gigante, no era una hernia, eso era un monstruito. Un monstruito. Un monstruito. Quitamos toda la hernia, una hernia central, de las que son más difíciles de extraer, compresión de raíz de 5, izquierda. ¿Cómo te encuentras ahora? Bien, parada, que hace cuatro meses que no estaba parada. No me mantenía, me pude bañar sola, que tampoco eso lo podía hacer. Pudía el baño sola, moverme sola y bueno, y ahora parada, que hace mucho no puedo estar parada. ¿Y por qué no te operabas? Por miedo. Tenía mucho miedo a la anestesia y la anestesista me ha atendido divinamente, el equipo del doctor excelente, bueno, y mil palabras para el doctor hoy, más que agradecida. Que así, opérense, anímense, porque el miedo es tabú, no hay que tener miedo, hay que animarse. Gracias. Bueno, ya está. Y si hubiera sabido que hubiera salido también, ¿te hubiera operado antes? Sí. ¿Te hubiera operado antes? Enseguida. Enseguida, no sufrí tanto, ¿verdad? Cuatro meses sin dormir. Claro, no, no tenía vida. Y hoy pienso que voy a poder salir a caminar. ¿A caminar con tu marido por ahí? Tal cual. A disfrutar, al solcito, que hay buen sol hoy. Tal cual. Bueno, adiós a todos dos. Gracias. Chao, chao. Chao.